Amigos de Facebook, quiero reportar ahorita una agresión que me hicieron en esta parte del rostro, no sé si se alcanza a ver, pero he perdido mucha sangre, por ahí estoy, como pueden ver, tengo toda la ropa llena de sangre, he perdido bastante sangre, pero lo principal que quiero decir es que no podemos dejarnos nosotros de gente que quiera abusar de los demás. Además, yo hice hace rato un cuestionamiento a una persona que estaba abusando de mis papás y no lo iba a permitir, no lo iba a permitir porque se está pasando de, esta persona siempre trata de abusar de mis padres que son unas personas de 80 años y no lo iba a permitir, esta persona ahorita me agredió porque me quería dar explicaciones de cómo se portó conmigo y creo que no es justo, no podemos permitir que gente drogadictos o gente que hace cosas tan deleznables en este momento haga lo que ha hecho con mis papás. Yo no puedo permitir como ciudadano ni como persona que quieran abusar así de mis papás, los han querido subajar y creo que tienen un hijo y no importa si me pasa esto. Miren, si chequen, toda mi sangre está corriendo, aquí está toda la sangre que está corriendo, ahorita mi amigo Rayo por ahí nos está mandando una ambulancia, pero creo que las autoridades tienen que tomar cartas sobre el asunto porque no podemos permitir esto. Esta persona ha abusado de mis padres tanto que si yo no le pongo un alto, ¿quién chingado se lo va a poner? Esta persona, no puedo dar detalles, pero creo que lo voy a hacer en los juzgados y no puedo permitir, miren, aquí están personas que me están apoyando. Ahorita estoy todo sangrado, de hecho no me había dado cuenta que cuando me hirieron con una lata que me aventaron en la cara, empezó a correr la sangre, no me di cuenta que me estaba desangrando, pero ¿por qué? Por decirle a esta persona que deje de abusar de personas de 80 años, mis padres son gente de edad y no tengo por qué permitir que una gente de la estación quiera abusar así de mis padres, para eso tienen hijos como yo y le hablo a mis hermanos también, creo que tenemos que poner un alto. No, me aventaron una lata. ¿Pero te estás escurriendo mucha sangre? Sí, me estás escurriendo mucha sangre, pero mire, ¿qué cree que pasó? Ahorita le reclamé a una persona que estaba abusando de mis papás, ¿no voy a defender a mis padres? ¿Y ya le hablas a la ambulancia? Ya viene la ambulancia, estoy perdiendo muchísima sangre, pero no se vale, creo que si me lleva la fregada, que me lleve, pero defendiendo a mis padres. Yo no voy a permitir que un barbaján se quiera pasar de listo con mi familia. Mis papás son unas personas que tienen 80 años. Ahorita le reclamé a la persona, ¿qué te sientes bien hacer el daño que les haces a mis papás? Mis papás están dormidos tranquilos en su casa y llega una persona que es una basura a quererlos agredir, a quererlos molestar. Y si me tengo que tener que vivir estas cosas, miren cómo tengo la sangre. ¿De aquí me estás escurriendo la sangre? Ahí viene la ambulancia, lo voy a hacer. Como ciudadano les pido que no se dejen. Hay personas muy vivales que piensan que se pueden... Ahorita la persona se fue diciendo que no le importaba el daño que me hizo. A mí tampoco me importa. Si mis papás están bien, no me importa. ¿Qué va a pasar? Yo prefiero mil veces enfrentarlo y darle la cara a que se quiera aprovechar de personas que son de la tercera edad, que no pueden defenderse. Ya viene la ambulancia por mí y quiero dejar nada más un antecedente porque de verdad he perdido muchísima sangre. Esto no es un ataque ni es una situación como la que viví la anterior vez, si se recuerdan. Esto es otra situación. Aquí es una persona abusiva que vive en la estación, que ha abusado de mis papás durante mucho tiempo y su familia lamentablemente nunca le ha puesto un alto. Si tengo que hablar, lo voy a hablar. Pero hoy me siento orgulloso de no permitir que nadie se quiera meter con mi familia y menos un cabrón que no vale nada. No puedo hablar más. Ahorita me voy a ir a atender, ya está llegando la ambulancia. Y hago esta grabación nada más para que quede el antecedente de que no podemos permitir que hay gente que nada más se quiera aprovechar de los demás. Este tipo, ¿saben qué? No puedo darles más detalle, pero creo que sí voy a entrar un poquito más en detalle. Llegaba con mis papás, quería abusar de ellos, quería sacarles la cerveza gratis. Mis papás tienen una tienda, querían abusar de ellos por la edad que tienen, no los dejaban en paz. Y creo que como ciudadano hay que encarar a esa gente, hay que decirles, ¿sabes qué? No, no más, no más. Y qué pasó, que esta persona ni siquiera quise platicar con ella. Me aventó una lata y esto fue lo que obtuve. Y creo que si por defender a mis papás obtuve esto, tengo toda esta cantidad de sangre. Mis papás se merecen eso y más porque a mí me han dado una educación, me han dado un lugar. Afortunadamente me han podido hacer un ciudadano que puedo ser una persona que me doy con la gente. Pero no más este tipo de personas. Ojalá las autoridades tomen cartas sobre el asunto porque yo no merezco estar en una situación así. Miren cómo está escurriendo la sangre. Al tipejo mil veces le dije, ¿sabes qué? Deja en paz a mi familia. Ya, no vayas a mi casa, déjanos en paz. Si yo hablar un poquito más, le destrozo la vida a ese muchacho. Pero creo que ya con lo que hablé es demasiado. Ya que las autoridades tomen cartas sobre el asunto, pero no podemos permitir que gente que anda en situaciones tan deleznables haga esto. Aquí lo dejo, ya me estoy sintiendo un poquito mal, me estoy sintiendo un poco mal por toda la cantidad de sangre que he perdido y nada más lo grabé para dejar un antecedente. Yo a esa persona le dije mil veces, no abuses de las personas, no seas una persona tan cabrona, no te pases de listo con los demás. En mi caso le dije que no fuera a mi casa a molestar a mis padres porque mis papás no se lo merecen. Son personas que ya tienen una edad en la que ellos lo único que necesitan es estar tranquilos y estar descansando. Entonces, no sé si estoy bien o mal al hacer esto, pero creo que hay que levantar la voz y decir lo que está pasando.